Música Bridgerton, la Barbie negra y Outstanding, la revolución del humor en Dilo con Igualdad de Género, la cartelera. Sí, sean bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este contenido alterno adicional que la verdad teníamos la necesidad de compartirles. ¿Cuál es la intención? Que vayamos justamente, ahora sí que aquí alternando doblemente. Por un lado, alternando entre nuestros programas de Dilo con Igualdad de Género, que ya saben, ustedes podrán encontrárselos cada 15 días y donde analizamos a profundidad una serie o una película y lo iremos alternando justamente con estas carteleras de Dilo con Igualdad de Género que van a ser un poco o un mucho más breves, pero que tienen la intención de comentarles, de compartirles qué otras series, qué otras películas están justamente en cartelera, acaban de estrenar, están en conversación para que podamos justamente pues estar compartiendo estos otros productos que vale muchísimo la pena tener en mente y bueno pues ampliar, ampliar esta discusión que es justo lo que queremos con esta cartelera de Dilo con Igualdad de Género. Y bueno, por favor, ya lo saben, antes de empezar de que les vaya yo compartiendo sobre Barbie Negra, sobre Outstanding y un poco sobre Bridgerton, déjenos su like, comenten, compartan y súper suscríbanse a este canal. ¿Qué les parece si empezamos por Bridgerton? Y les digo rápidamente porque yo no sé si ustedes ya vieron, yo creo que sí, porque sé que es una serie súper exitosa en su tercera temporada, Bridgerton justamente. ¿Por qué no voy a hablar tanto de Bridgerton? Porque viene un episodio buenísimo sobre Bridgerton con Berolira, quien ya ha estado aquí en otros episodios, y también con Ana Sofía Velázquez y no saben qué programazo les hicimos. Pero bueno, rápidamente, ¿por qué vale la pena hablar de Bridgerton temporada 3 en términos de Igualdad de Género? Bueno, esta temporada 3 nos cuenta la historia de Penélope y Colin Bridgerton. A Penélope y a Colin ya los conocíamos en las otras temporadas, ya sabemos que Penélope es además Lady Whistledown, es la responsable de estar escribiendo estos periódicos de corte social que comentan la temporada de debutantes. Y ahora nos cuentan su historia de amor. A mí esta temporada me ha encantado. Claro que tiene sus áreas de oportunidad y sus detalles, pero me gusta mucho porque esta temporada ya no se queda solo en contarnos una historia de amor, sino que en un principio nos está poniendo a Penélope como protagonista, que Penélope no responde a los cánones típicos de belleza, que además Penélope ha estado siempre como más en las sombras y ahora cobra una importancia pues distinta, nueva, más relevante, que además la serie une de manera muy inteligente con toda esta cuestión que también se ha generado alrededor de si se va a descubrir quién es Lady Whistledown o no, de toda esta lucha de poderes que tiene con la propia reina, a quien no le gusta mucho que Lady Whistledown le robe la atención y pues que ya sabemos que desde las temporadas anteriores y aquí todavía más, pues va a ponerle un precio a quien saque a la luz a Lady Whistledown. Y la temporada le da muy bien la vuelta, lo resuelven de manera brillante, que yo aquí no lo voy a espoilerear, pero sí lo vamos a espoilerear en ese Dilo con Igualdad de Género de Bridgerton temporada 3, porque, ay, vale muchísimo la pena. Van a ver ustedes, yo lo disfruté enormemente y creo que ustedes con nosotros también la van a pasar muy bien descubriendo todo esto que nos tiene que decir Bridgerton sobre los cuerpos, por ejemplo, sobre la voz de las mujeres, sobre la lucha de poder, sobre los chismes. Bueno, hay muchísimo que decir sobre Bridgerton temporada 3. Así que, si no la han visto, véanla para que estén preparadísimos. Y, bueno, dos recomendaciones más en esta cartelera que voy a ser cuidadoso, no quiero espoilerearles, pero sí quiero contarles por qué me han gustado mucho estas dos películas que, de hecho, son dos documentales. El primero de ellos se llama La Barbie Negra y está también, de hecho, todos estos productos en esta ocasión, por coincidencia, están en Netflix. La Barbie Negra se llama. Y fíjense que yo tenía curiosidad porque dije, pues, ¿por qué tenemos ahora otra película, pero ahora es La Barbie Negra, si ya tuvimos Barbie? ¿Y por qué tenemos y por qué vale la pena ver este documental? Este documental, desde luego, que gira alrededor de la primera Barbie Negra. Y la propia documentalista justamente tiene esta duda de, ay, ¿por qué la Barbie Negra? ¿Por qué es importante? ¿Por qué mi tía tiene esta colección de muñecas negras? ¿Y por qué las muñecas y demás? Y esta documentalista es una mujer joven, de color, y en principio esta discusión, esta reflexión que se hace, tiene que ver con su propia tía, que tiene toda una colección de muñecas negras, precisamente, y que además su tía trabajó en Mattel y fue una de las primeras mujeres negras. Y cuentan una anécdota muy curiosa al principio, y le dicen, bueno, es que a lo mejor esto tuvo que ver con que alguna de estas primeras mujeres negras, pues, le contó a la dueña de Mattel, justamente a la creadora de Barbie, sobre, le dijo, oye, ¿pero por qué no hay una Barbie Negra? Y lo que responde el documental, en cierta manera, al inicio es, bueno, sí, quizás un poco esa fue la manera en, pero hay más alrededor. Y entonces lo que hace el documental es contarnos qué había antes de esta Barbie Negra, cómo es que se llega a que haya esta primera Barbie Negra, y por qué es importante que se llamara Barbie. Porque antes de que hubiera una primera Barbie Negra, hubo otras muñecas alrededor de Barbie, pero eran personajes secundarios, por ejemplo, ¿no? No eran una Barbie. ¿Qué características tiene esta Barbie Negra? ¿Cómo fue diseñada? Por ejemplo, que me parece padrísimo, desde el cabello, los rasgos, un poquito el propio cuerpo. Y luego nos habla del presente y de lo que debiera suceder, de lo que todavía falta, ¿no? Por ejemplo, una cuestión que yo pensaba al momento de ver este documental y que el documental lo aborda y que me gustó mucho es, hay muchas películas animadas, por ejemplo, o series de Barbie, pero siguen siendo protagonizadas por Barbies blancas, Barbies rubias, ¿no? Y entonces algo que ya nos cuenta justamente uno de los ejecutivos de Mateles que ya vienen. Ya vienen historias protagonizadas por Barbies negras, ¿no? Entonces está todo esto alrededor que me parece muy interesante, muy bien contado. Es un documental que vale muchísimo la pena. Otro de los momentos simplemente para compartirles que a mí me explotó la cabeza porque comparten un estudio que se hace por ahí de los, espero que no me falle la época, pero por ahí de los 60, donde había como esta duda de es importante que las Barbies, que las muñecas en general, pues tengan distintas características y que haya una Barbie negra o que haya muñecas negras. Y entonces hacen un estudio con niños y con niñas, ¿no? Y les preguntaban, y les van preguntando qué asocian con esto. Y fíjense que, hijos de la verdad es que a mí me pareció durísimo porque si nos vamos a algo muy simple y muy sencillo, a algo muy semiótico que tiene que ver con los signos y con representación, nosotros asociamos en general el blanco con luz, el negro con oscuridad, ¿no? El blanco con el día que está iluminado precisamente. Es el color de, o cuando vemos estas pinturas incluso a lo largo de la historia, las pinturas tienen la luz, tienen el halo blanco que está iluminando a alguien, ¿no? Y el negro está asociado con la noche, con la oscuridad. Y entonces cuando le preguntan a los niños qué asocian, ¡ay, pues justo eso! El blanco está asociado con lo bueno y el negro está asociado con lo malo. Y entonces ahí justamente viene una revelación importantísima que nos comparte el documental de, oigan, si necesitamos Barbies negras, y no nada más Barbies sino muñecas negras y muñecos negros en general, porque inconscientemente, o no sé si tan inconscientemente, quizás no tanto, los niños están aprendiendo que lo negro es malo y lo blanco es bueno. Y entonces ahí tenemos un problema, porque claro que no es así, ¿no? Los niños no deberían de estar creciendo con esta idea de que si tienes tu piel negra, pues eres malo. Imagínense, imagínense. Y ese es solo uno de los detalles que a mí me gustan mucho de este documental. Van a descubrir mucho más, además de algunas anécdotas, detalles desde cuestiones muy coloquiales quizás, que tienen que ver con en qué figura, en qué celebridad se inspiró la primera Barbie. Hablan de otras muñecas Barbies mucho más recientes, por ejemplo, Barbies negras, cómo han estado variando esta representación, y otra serie de cuestiones adicionales. Hacen una equivalencia de este estudio mucho más reciente en términos de ver cómo está cambiando justamente la percepción de las niñas, de los niños, en relación con los juguetes. Así que una recomendación de esta semana es la Barbie negra documental que encuentran en Netflix. Y la otra recomendación de esta semana que a mí me llamó mucho la atención desde el título y ahora que lo estuve viendo, dije, wow, qué interesante, porque se llama Outstanding, la revolución del humor. Es también un documental, también lo pueden encontrar, como les mencionaba, en Netflix. ¿Y qué hace Outstanding? Outstanding lo que hace es tomar como pretexto un evento que realizó Netflix en 2022, fue un festival de comedia que se llamó Standout and LGBTQ Celebration. Que ahora voy al término de Standout, que me encanta porque lo usan para el título. Pero es una celebración LGBTQ+, donde tienen a 22 comediantes. Comediantes ahora sí que representando a todo el arco iris LGBTQ+, de todas las edades. Comediantes, lesbianas, trans, gays. Está padrísimo. ¿Por qué les decía que me gusta mucho el propio título? Y creo que con esto les voy a dar cuenta bastante bien de por qué vale la pena echarle un ojo a este documental. Y, a ver, voy a llegar ahí, solo voy a acotar un poco más. ¿Qué hace el documental? Bueno, aprovecha este evento y entonces bailando entrevistas con varios de estos comediantes muy, muy importantes que hay a lo largo de la historia. Está Judy Gould, está Rosie O'Donnell, está Susan Stryker, por ejemplo, que es una historiadora. Está Bruce B. Lange, está Fortune Femmes Neister, Lily Tomlin, que también es una de las precursoras, por ejemplo, Sandra Bernhardt, Billy Eigner, Margaret Shaw. Bueno, muchos, muchos más. La verdad es que no acabaría. Les estoy diciendo que hay 22 y aparecen por ahí otros más. Pero me encanta porque es muy diverso, desde luego. Y entonces lo que hacen es los van entrevistando y van entrelazando aquí la cuestión histórica de la evolución de la comedia y cómo la comedia justamente ha ido progresando también con estos comediantes, cómo estos comediantes podían declarar ser abiertamente lesbianas, gays, trans o demás o no, cómo podían jugar con todo esto de la comedia alrededor de ello, cómo la comedia sirve justamente como un vehículo para ello. Y entonces se hace este recuento que entrelaza las declaraciones de quienes han hecho este cambio, por eso es la revolución de la comedia, con este evento en especial, ¿no? Y el título a mí me encanta justamente porque hace este juego de palabras, outstanding, ¿no? El out de salir, de ponerlo frente a la pantalla, pero outstanding en inglés además es sobresaliente, ¿no? Entonces juega mucho con el poder hablar de todos estos temas hoy en día y desde luego con esta lucha a través de la comedia que se hace. Hay una cita en especial que me gustó mucho de Judy Gold. La verdad es que hay muchas cosas muy importantes que dicen alrededor de esto porque además le dan un lugar importante a todos estos comediantes, ¿no? Y Judy Gold lo que dice es que la comedia le permite a la gente ver el mundo a través de otra persona y un gran comediante te hará reír y te hará pensar y tal vez incluso cambiar de opinión. Así que este documental hace eso justamente, mostrarnos cómo la comedia consigue esto, cómo la comedia ha ayudado a y sobre todo la comedia dicha desde los propios miembros de la comunidad LGBTQ+, ¿no? La comunidad tomando la palabra y no permitiendo que otros se burlen de las condiciones o de la comunidad LGBTQ+, sino hablando de todo esto desde una manera dignificante y aprovechando la comedia para construir puentes. Así que es un gran documental, es un documental muy divertido, muy inteligente y miren, es una revolución del humor que yo la verdad es que estoy aquí contentísimo de compartírselas y de, pues, en cierta manera estar poniendo aquí mi granito de arena para que ustedes puedan también sumarse a esta conversación y, pues, sí, reírse, pero también pensar, reflexionar y ojalá, quizás en algún caso, cambiar de opinión, pero también en otros casos, pues, darnos cuenta de cómo ha ido cambiando toda esta conversación a lo largo de estos años. Y, por favor, pues, estén con nosotros en la conversación, denle like a este video, su like es importantísimo porque hace que este contenido llegue a más personas, suscríbanse al canal, desde luego, compártannos y no se olviden de comentarnos, cuéntenos qué les parece esta Dilo con Igualdad de Género la cartelera que queremos estar alternando con nuestros otros programas de Dilo con Igualdad de Género, que ya les estoy recomendando, ahora sí que se les dijo, se les repite y se les recuerda también que nuestro próximo Dilo con Igualdad de Género es sobre Bridgerton temporada 3 con Verónica Lira y con Ana Sofía Velázquez. Les agradezco mucho haber estado aquí conmigo y recuerden, Dilo con Igualdad de Género.